Música Ahora que el invierno se prende de las hojas Ahora que la estrella grita sin el cambio Ahora que la estrella grita sin el cambio Ahora que la estrella grita sin el cambio Ahora que el invierno se prende de las hojas Ahora que la estrella grita sin el cambio Ahora que los cambios se prende de las hojas Mi vida en los poderes, hoy en los sueños Allá que la estrella grita sin el cambio Que la estrella grita sin el cambio Ahora que la estrella grita sin el cambio Ahora en mi no leyes, ya que mi no se llame, ahora en 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 mi no se llame Toda que a veces, ya que vivimos en el barrio, a los venidos años, y te buscan en el barrio, 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 y te buscan en el barrio. Gracias.